hola hola mi gente bella bienvenidos a mi canal de youtube aquí les traigo un excelente vídeo para que vean cómo es el proceso del barro que transportamos en el búfalo y llevamos hacia medellín véanlo no se lo pierdan que es en aquí en mi canal de youtube y Gracias. Acá viene y se mete en este invernadero y se seca, aquí se seca el barro o el caolín. Y este ya está listo para cargar y para hacerle el segundo proceso, este material, el cual es utilizado para muchas cosas en la línea de las pinturas, para casas, estucos, para muchísimas cosas, hasta se utiliza para hacerle tipo de porcelanas, también para hacer mascarillas. Este es el vehículo que saca el barro de aquí de la vereda. Se saca acá del barro y se lleva a la planta. Allá se pulveriza, se empaca y se carga en el camión, en el famoso búfalo, señores. Por acá está mi compadre. Oye, compadre, ¿dónde estás, hombre? ¿Cómo se llama el camión? ¿Qué nombre tiene? Chevrolet, Chevrolet. Por lo verdecito, lo bacano, el dólar del tío San. Ese nombre puede quedar bonito para él. Estamos aquí con toda la maquinaria, haciendo unas tomas para ustedes, mostrarles el proceso y lo bonito que es el trabajo de la gente de barro. Gracias. 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 venezuela venezuela saludo para la gente venezuela así empieza acá todo el producto en su destino final el cliente que lo compra este es el proceso no están haciendo cortes no los mostraba no es verdad que ya vamos saliendo y si le quedó la canción quién es ese hombre el día a día de la papita si o no no ya vamos para hoy va está yo vinando a hacerle suave porque ya el carrito ha cargado para que no es muy buenos huecos son bonitos recuerdos para volverlos a visitar ay dios mío como dicen que no le gustan visitar los huecos bueno ya salimos de la trocha dura así se sale papá así se sale de aquí de la trocha sucio hidratación hidratación hoy van a eso es limonadita hecha en casa aquí del compo no es guarapo no vayan a pensar mal no bebemos mientras que conducimos ay 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 vean eso como como es que sale el carrito de acá gracias a dios ya se cargó vamos para el pueblo a almorzar y a sacar el búfalo del cargadero bueno mi familia ya estamos por aquí cargando en esta belleza hermano bueno mi familia ya estamos por aquí cargando en esta belleza hermano puro oxígeno puro este es el cargadero aquí es donde yo cargo el cabolín vamos a cuadrar una varilla que un palito nos torció un poquito y esto es todo por hoy mis amigos nos veremos en un próximo vídeo dios me los bendiga dios ah